En el operativo Alacrán, efectuado por la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía en la Ciudad, cuatro policías de servicio activo fueron capturados la noche de este impresionante por estar involucrados en el tráfico de cocas, con ellos otros tres civiles que registran antecedentes penales. 3 de diciembre a las 6 de la mañana, nace un guerrero y en su alma una misión llevaba. Con el corazón partido, sus sueños alcanzaban, el proceso no fue fácil, la soledad lo acompañaba. Iban pasando los años, el niño creció y las promesas que un día hizo de su mente borró. Ya no duerme tranquilo, son muchos enemigos, pero en la calle lo respetan por su posición. Y es evidente el vacío que hay en su habitación, no justifico sus errores, pero nadie es perfecto ante Dios. Primero el culpo de su mala decisión, pero en la calle le pagaron con traición. Y en un procedimiento el juez, un fiscal y dos testigos, lo declaran culpable sin nada haber cometido. Y es en ese momento que gritándole al viento se preguntan. ¿Qué pasó? De un día para otro mi suerte cambió, no soy el mismo, el dinero me cambió, me dio fama y amigos que me pagaron con traición. ¿Qué pasó? De un día para otro mi suerte cambió, no soy el mismo, el dinero me cambió, me dio fama y amigos que me pagaron con traición. Sin dinero y sin fama todos te echan al olvido, la soledad se vuelve tu mejor amigo. Te das cuenta que escogiste el peor camino, pero no es tarde, es un propósito divino. Y me levanto con fuerza, sin miedo y vergüenza, no me importa lo que digan porque Dios me da fuerza. Y aunque he estado frente a frente con la muerte, si hoy estoy aquí es porque Dios está presente. Amén. ¿Qué pasó? De un día para otro mi suerte cambió, no soy el mismo, el dinero me cambió, me dio fama y amigos que me pagaron con traición. ¿Qué pasó? De un día para otro mi suerte cambió, no soy el mismo, el dinero me cambió, me dio fama y amigos que me pagaron con traición. Una historia basada en la vida real, en la vida real. Dímelo Ronald, Cristian Alex, Kava Music.